Mi corazón entona la canción Si Sara no salió a pedir leche ni agua a otra casa Ella dijo yo te voy a arreglar Tú entrate en mi casa y en mi casa te mato Dice el Señor hoy todo lo que entre a tu casa Que no venga de mí, vuélale la cabeza Todo lo que llegue a ti que no venga de mí No te sientas víctima, vuélale la cabeza No dejes que salga de tu casa sin eliminarlo por completo Gracias por ver el video